Yo he sido denunciada en dos ocasiones, una denuncia la he ganado ya, me han denunciado por difamar, según la parte acusatoria, por delitos de honor. Yo creo, en el caso de José Manzaneda, que los revolucionarios de convicción son blancos del enemigo. Hay gente que el enemigo no toca. A Manzaneda y a Cuba Información y a Euskadi Cuba le han estado haciendo una guerra, que afortunadamente han salido victoriosos. Pero veo a gente como al presidente Díaz-Canel, como a Lula, que son perseguidos, que son presionados, que son difamados. Todos los días en las redes. Todos los días en las redes, en los medios de comunicación hegemónicos, y me pregunto ¿por qué con ellos? Pues porque ellos son los que realmente hacen peligrar los intereses imperiales. En el caso mío, yo tengo dos denuncias, una ha sido ganada, no he hecho tampoco mucha publicidad ni demás. El juez consideró que no incurría en un delito lo que yo había dicho. Considero que hoy en día... Es decir, este hombre, por ejemplo, que te escupe y te pega, ¿recibió algún tipo de condena? Ninguno. No. ¿Lo pudiste acusar ante los tribunales? No. Pero ellos sí los acusan a ustedes. Sí, a mí me acusan de difamación por haber calificado con adjetivos que yo he considerado que eran correctos a personas de una determinada manera. Y el juez ha admitido la denuncia, ambas denuncias. La primera fue archivada porque una vez que mis abogados presentaron nuestra parte consideraron que era cierto, que no incurría en ningún tipo de delito y no incurría en ningún tipo de difamación. Ahora tengo una denuncia que está en proceso, porque la primera era por lo penal, también me pedían dos años de cárcel, ahora esta es por lo civil. Es un proceso más largo. Y yo digo una cosa, Arlín, yo pienso que esta gente todavía no se ha dado cuenta de la pasta de la que estamos hechos los revolucionarios. Acuden al laufer después de haber hecho presiones, amenazas a nuestras familias, ir a la puerta de nuestras casas. A nosotros no nos da miedo la justicia. Ganemos o perdamos. A nosotros que nos tiene que absolver, como dijo Fidel, en la historia.